Acá estamos flama, bien piola, todas cayeron solas Se rompió la joda, los gatos que se jodan Y yo bien burro, bien caco, no combro ni con el chapo Me fume un ricardo, hoy tamo de barro La leturra vamos a armar una pelea El que genera el género, a mi nadie me frontea El trago me manijea, la mafia me se hundea Minieria anda más buscado que Don Diego de la Vega Dicen que en el turreo ella mata la liga Yo me la arranco a ella y también a su amiga Me prendí sarto nevado, ando con la boca dormida Mucha gira y a los giles ni cabida, pam, pam, pam Rompela que te estás pidiendo que la polla le pegue Acá estamos flama, bien piola, todas cayeron solas Se rompió la joda, los gatos que se jodan Y yo bien turro, bien caco, no combro ni con el chapo Me fume un ricardo, hoy tamo de barro En la barra trago caro, el trapito cuida el camaro Hoy salimos guitarreando, me siento Andrés Calamaro Minierita en re bacano, no compran con los quebrados Que ninguno se persiga si se escucha en los disparos Arrimo, la gata pa' la limo Sonando a pleno en lobo y perro primo Con la jarra puro, hielo rebalsándose de vino Con los compis endemoniados, todos con los ojos chinos Dale, rompela, que te estás pidiendo que la polla le pegue Acá estamos flama, bien piola, toda cayeron sola Se rompió la joda, los gatos que se jodan Y yo bien turro, bien caco, no combro ni con el chapo Me fume un ricardo, hoy tamo de barro Corta, elegante que lo quede De este bilardo, más yo brother pa' Acá tenemos a todos menos drum